Música Esto es Guerra Perú vs Guerreros Puerto Rico, países de los participantes. La competencia dio inicio este lunes 8 de noviembre, en donde los participantes están dando su mejor esfuerzo. En este video te mostramos de qué país es cada uno de los competidores del enfrentamiento. Música 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 Gracias por ver el video, esperamos les haya gustado, suscríbete y comparte. Música